Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos. En todo el país, siempre con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. A mí también. A mí también. A mí también. A mí también, estamos. La Segunda Seguros. ¡Alto! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Baltamos! 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Todo está el cantón! ¡Todo está el cantón de los pibes! ¡Está avanzado! ¡Está avanzado! ¡Muy bien! ¡Está avanzado! ¡Que la guste, el señor! ¡Que la guste! ¡Que la guste! ¡Que la guste! ¡Que la guste! ¡No me llevan con el chate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!